... Jali. Jali, lo sentirías mucho... ...si después de que logre hacer aprobar la nueva ley de regadíos... ...abandonásemos para siempre nuestra residencia en Washington. ¿Sabes? Me gustaría volver a vivir aquí. Yo podría, tal vez... ...abrir un bufete de abogados. Ransom. Si supieras cuántas veces he soñado con ello. Este es mi hogar. Y también mi corazón. Sí, volveremos. Antaño... ...era un desierto. Hoy es un jardín. No estás orgulloso. Jali. ¿Quién colocó las flores de cactus sobre el ataúd de Tony? Yo he sido. Mire, he conseguido una nueva escupidera para usted. Y Luke el maquinista ha llenado de vapor su viejo cacharro. Vamos a hacer 25 millas a la hora o reventará la caldera. ¿Qué dice esto? Hemos telegrafiado ya a Johnson City. Allí detendrán el expreso para que pueda tomarlo usted. En un par de días estará usted de nuevo en Washington. Gracias, Jason. Gracias. Escribiré una carta a la dirección de este ferrocarril... ...dándoles las gracias por... ...por la amabilidad de todos sus empleados. Lo hacemos muy a gusto. Lo hacemos todo muy a gusto por el hombre que mató a Liberty Valance. ¡Gracias!